Vamos a ir a los memes y las cosas, viernes de Reddit. Bueno, hola mi gente, bienvenidos a otra edición de los memes. Bienvenidos muchachos y muchachos de este... Ya he hecho la intro que estoy haciendo. ¡Ya está! ¡Para! Me he dejado llevar, lo he hecho sin pensar. ¡Hostias! Y si esto lo tuviera de mi abuela, cuando yo en mi aldea salía por las noches a pasear y volvía hasta las 2 de la mañana y mi abuela se preocupaba toda, esto sería mi abuela como una torreta automática desde la ventana. Yo llegando con mi perro y ella criándome a balazos, ¿eh? ¡Mira la abuela, tú! ¡Álvaro! ¡Hostias! ¡Es brutal, eh! Eh, aprovechen, solo puedes usarlo una vez. Totem de septiembre, úsalo para jalártelo una vez sin que te pasen. El totem de la paja, tío. El pavo ahí tumbado en la cama con un totem en la mano y con otro totem en la otra. Yo tengo 5 años, tío. Profe, el examen está sencillo. El examen... ¿Alguien sabe esto? Fuera bromas, yo no lo sé. ¿Alguien sabe? A igual a 5, 5 y 5, 10, C2. Tienes la C, que es 2. La A, 5. Claro, 5 y 5, 10. Claro, pero puede ser cualquier número, en verdad. Claro, 5, 2, ya está. ¿Y la B? Porque si son 2, 4, ¿no? Son 4, la B. ¡Soy un gario, cabrón! Me encanta, esta es la línea de monstruos, me encanta. Yo después de haber sido 100% honesta con mi psicólogo, mi psicóloga. ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! No hay una cosa más entrañable que la banda sola de monstruos sea y buh. Spidey no, a ver. Te voy a explicar por qué los hombres no entienden las indirectas. A ver. Spoilers, los hombres sí las entenderon. Uy, no lo puedo creer. Sí, chicas, todas las indirectas que le mandaron ese vato las captó. Y la pregunta aquí es por qué los hombres no las correspondemos cuando hay indirectas. ¿Por qué no le seguimos el juego? ¿Por qué decimos muchas veces que no las... Este hombre nos está descubriendo. ¡No! Las entendemos y hasta a veces no se la creemos. Se va a saber todo. Es que yo no entiendo indirectas. Esas cosas son... ¡Silencienlo! Toda su vida recibe indirectas, ya sean buenas o malas. Y el 90% de estas son de broma. Cuando éramos pequeños, en la adolescencia, etcétera, etcétera, captábamos las indirectas y las correspondíamos. Pero nos decían el clásico... ¡Ay, ¿por qué te creíste eso? ¡Era broma! Eso no pasa una vez. Pasan muchas veces a cierto punto... O sea que encima la culpa es vuestra, chicas. Lo que decimos, ¿sabes qué? Si no son directas... ¡No les voy a contestar las indirectas! Porque no quiero que me ridiculicen otra vez que las entendemos. Pero nunca sabemos cuándo es de juego o cuándo es en serio. Y honestamente, creo que ustedes ni siquiera saben eso. Es más, ni siquiera nuestras parejas les hacemos caso a sus indirectas. Bueno, eso es mentira. Pero a parejas no, coño, porque hay confianza. Pero a nivel desconocidas. Claro, claro, claro. Eh, le aplaudo. ¿Cómo que juegas? Que te mira a todas las tías. Anda, subíos aquí. Anda a la mierda, hombre. Dejad ahí. No paréis de generarnos traumas, chicas. No se puede vivir así. No se puede vivir así. No sois directas. Solo decís cosas como, por ejemplo... ¡Me apetece darte un beso! ¿Quién coño entiende eso, eh? ¿Quién cojones entiende eso, tíos? De verdad. ¡Qué guapo! Hostia, habría llegado a un punto complicado ahí, eh. ¡Ay, los huevos! Solo estoy pensando en los huevos, tío. ¡No! Yo he explicado ahora a mi suegro por qué su hija está embarazada y por qué hoy tengo un bolachín. ¡Dios! ¡Buah, esto, tío! De niño me daba un miedo los ventrículos esos. No mueves la boca para nada. No abres la boca para nada. ¿Quién yo? Sedurne, sí. Tú sí, tú sí. Cantas muy bien, además. Es verdad, Risto. Escúchame. ¿Quieres hablar tú? O sea, tú mueves la boca y yo te hago la voz. ¿Y por dónde me metes la mano? No. No me esperaba eso. Yo tampoco. Pensé como que caería a alguien, pero un coche así, la verdad que no, eh. A ver. Nunca descuida el gym. Se descuida. Joder, tío. Rocky Balboa, en sus inicios. Es Ciudad Mexicoso. ¿Qué hace, tío? Es de locos, eh. Pero ¿cómo está la peña de la puta cabeza, tío? Pof, nunca llegaste a instalar League of Legends. A ver, me gustaría saber qué hubiese sido mi vida. Ah, te da... Así es como te daba el sol. ¡Hasta ducha! Y un café. Bueno, el café me lo tomaba igual. Café, cigarrín, cuidilol, la verdad, que te voy a mentir. Mi nove se va de casa. ¿Qué cabrón hace la calle, por Dios? ¿Qué pasa, gorda? Me voy de casa. ¿Cómo que te va de casa? No te vayas. ¿Qué he hecho yo ahora, gorda? María, ¿qué he hecho yo? Estaba limpiando la Play y sin querer se la pegue el jugo de agua encima. Y lo he intentado arreglar, pero... Joder. Buah, este es clipazo. Pero es clásico, eh. Hostia, pero este es otro, eh. ¿Qué? Hostias. Yo cuando una mujer me dice que soy lindo, obviamente me está mintiendo. Yo cuando mi mejor amigo me dice que soy el ser más... Sí, bro. Vale, find us. Internet. Internet es un lugar. Pues con este calor y con los efectos claros del cambio climático... ¿Tiene que ser el problema de el cambio climático? Toda la población mundial, toda la población... Hoy hemos tenido acceso a un curioso estudio de la Universidad de Cambridge, Arantxa. Sí, Leticia, se trata de un estudio que relaciona la crisis climática con la violencia machista. Tío, ¿pero qué haces? Que no me grabes, coño. Y este hijo de puta se ría de mí cuando me pillaron lo del cigarrillo. Tío, ¿pero qué haces? Que no me grabes, coño, que esto no puede salir, hostia. Corta eso. Pero no tienes respeto, tío. ¿Qué haces fumando en la montaña? Estoy haciendo un pequeño KitKat, coño, déjame. Es KitKat, ¿llevas media hora? Cómo han cambiado los tiempos, eh. Sí, tío. Eso no puede salir, coño, que yo soy deportista. Pues ya... Se hace media hora que hemos salido. Esto, amigos, era el pico del humor en España hace... 10 años, 15. Cómo han cambiado los tiempos. Ahora, bueno, también te digo, eh. Lo decimos como si tal. Ahora nos reímos de que una tostada cae en una mesa y dice... Manuel. Tampoco vayamos aquí de guays. A ver, esto es objetivamente gracioso, tíos. Entre el sonido y lo que ha pasado, esto es objetivamente gracioso. Esto te hace reír siempre. ¡Qué pro! La brilla de 13 nunca se olvida. ¡No! Desde este momento, ella dejó de creer en los hombres, eh. ¡Ay, Dios mío! La cara de decepción, eh. ¡Qué locura! ¡Hostias! Grita y te golpeo con mis tetas. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Habéis puesto mi audio! Grita y te golpeo con mis tetas. Yo todo un concha de zoom. ¡Cabrón! ¡Qué potencia! Oye, qué buen día. ¡Por fin hacéis algo! ¡Hacéis nada! ¡Todo día subiendo en TikToks! ¡Haced algo, coño! Con mis cosas. La verdad. A ver. Este hijo de puta hizo una falta a propósito para llevar su tarjeta amarilla y llevaba esto guardado en el gallumbo para enseñárselo a él. Este tío es un genio. Este tío es un genio, loco. Este tío otra vez, ¿eh? ¡Sigamos la fiesta! Oye, pero es goz. O sea, escucha. Este es cremísima, tío. Paso a los servicios sanitarios y a seguir, cabrón. Que puede haber una persona aquí a punto de fallecer, sí. Pero... ¡Sigamos la fiesta! ¡Qué bueno, tío! La culpa es de él, ¿no? Fallecer ese día, claro. ¡Qué guapo! No, tío. Va a llorar. Va a llorar. Pero si es muy linda que tiene la gafina de Harry Petardos. ¡No! ¡No llores! Vale, vale. Vale, me han salvado. Vale, me han salvado, tío. Me hubiese dado mucha pena, tío. Lo que pienso es que va a pasar cuando salgo de mi supermercado sin comprar nada. Ya, tío. Recuerdo tener siempre ese pensamiento de que va a pitar por algún motivo y va a perseguir. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero qué oferta... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿Dónde viene? ¡De verdad! ¡Qué vergüenza! ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que este niño salva la toma. El vídeo entero lo salva este niño. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Por favor, este es el sueño de cualquier hombre No me jodas ¡Oh, Dios! ¿Pero te imaginas con tus colegas así, tío? En la tanqueta, tío Mira que se ve la cabeza solo, coño Te podrás meter dentro, ¿no? Y cerrar ¡Qué guapo, tío! A recuperar el Gibraltar, ¿no? Hoy vamos a aprender a cómo decir Mamá, no te vayas en inglés Todo empieza con la palabra mondongo ¿Mondongo? Sí Si sabes decir la palabra mondongo Claro, tío Mondongo Ya sabes decir Mamá, no te vayas en inglés Mom Don't Go Ah, quieren que pegue en el centro En el justo en la esquina, ¿no? ¡Ojo! Los pibes Yo saliendo del supermercado después de convertir el aceite de oliva virgen en aceite de oliva virgen Cualquier persona en GTA Roleplay, tú Cualquier persona en Grand Theft Auto ¿Sabéis la verdad que he hecho yo esto? Hostia, qué bueno, tío Qué bueno el meme, ¿eh? Así es gracioso cuando se da un putazo los huevos Pero si se aciona igual que yo Igualito A ver si chilla La única diferencia es que no chilla muchísimo y muy agudo, ¿eh? El resto es igual que a mí O sea, yo no veo diferencia No, por favor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Loco, lo iba a decir Me recordaba a mi trator Pascualín Tenía un trator que era Pascualín Y sonaba igual ¿Este maquinillo? Qué guapo Oye, oye, que le mete un pepazo de verdad Esto solo tiene curro y No, Clara Dios, qué petardazo pega, tío Esta vez tienes que preparar Un lobster Oh, ok Un sándwich Mi pobre tenacita Tenacita Tú te ríes, pero yo Habitualmente cuando voy a cagar Miro que no me salga algún tipo de culebra O haya alguna araña gigante He visto demasiados vídeos estas cosas Si me la sé, ¿qué pasa? My first love broke my heart for the first time And I was like, baby ¿Qué? ¿Qué? Demasiado pronto, papá Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho El mero resentido Dale, haces el canchero, la concha de tu hermana Forro, hijo de mil puta Este día es buenísimo A ver, seguridad de México A ver, seguridad de México No le diga a nadie No le diga a nadie Pero vengo a robar ¿Está bien? Sí Gracias Está bien ¿Te sientes mal? No ¿Estás enojado, ah? ¿Por qué estás enojado? ¡Es igual! ¿Estás enojado, ah? Se dice No Qué linda ¿Por qué estás enojada? ¿Eh? Mira, mira, mira ¡Hostia! ¿No que no estabas enojada? ¿Estás enojada, sí o no? ¿Fui yo? ¡Hostia, tío! ¿Pero por qué parece que tiene? ¡De verdad, tío! ¿Pero cómo es capaz de comportarse como una persona de 20 años, tío? Eso es que la madre es igual Lo ha imitado tal cual a la madre ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Está ofendidísima, eh ¿Estás enojada? ¿Segura? ¿Te abrazo? ¡Segura no! ¿Puedo dar un besito? No quiere, eh ¿Pero no estás enojada? Entonces te voy a agarrar Te voy a agarrar La cabeza, eh ¡Uy! ¡Ándala, digna! Si no estás enojado Déjame agarrar tu cabeza Eh, cuando te enteras Que los Mario de tu novia Son porque tiene anemia Y no porque está Encontrar un palo en la calle Yo con 8 años Yo casi 30 años Sí La verdad, sí Yo creo que haría exactamente lo mismo Y lo hago, de hecho A ver Comercial de Hot Wheels El narrador del estudio Total Yo estaba completamente adicto A los Hot Wheels Yo tenía una pista de Hot Wheels Que hacían un loop Pero te lo vendían en la tele Como algo súper épico Pero era una mierda Todo el camino No nos deja pasar Usted es liebre No se va a correr No me va a dejar pasar Buenas tardes Buen hombre Estamos en la movilización Acá de izquierda Callamos en el que hay Desde niños Jajaja Totalmente Totalmente Ah, él tira mucho copería Que no va a pasar a nadie Hasta que me tire Algún tipo de zanahoria Algo así Nada de maticada Ni rayada De maticada Siguiente Si, no Si, no Si, si Se aplica A ver Se va a golpear el pecho Parece Mira, se infla Carina al aire Hostia A ver Que curioso, tío Ando, ando ¿Por qué ha sonado como? ¿Por qué ha sonado así? ¿Por qué ha sonado como? ¿Por qué ha sonado como? Me he esperado algo más grande, ¿no? ¿Por qué ha sonado como dos cocos? ¿Por qué ha sonado como dos cocos? Dios, es que hace gracia No me jodáis Tío, por favor Ella, te juro que eres el único A ver ¿Cómo que es Kum? Es arro Es Kum Hola, guapo ¿Cómo estás? Oh ¿Qué has venido por comida? Qué bonito Mira como Mira que estoy haciendo un tiktok No te vayas Digo Oye Por favor Se ha ido el jabalí Yo ¿Qué está pasando aquí? Ay, coño Carola Carola ¿Qué elegirías? Es que ya no sé si Este cita o me va a coger ese vato Porque este güey Está muy guapo O sea, este vato Siento que O sea No sé si va a coger Dice Qué tonto A ver ¿Puedo traerlo a la cita Para traer viejas? Yo diría que cita Que se siente con nosotros Y que llegue A ver Viejas Y yo me tengo que ser el wingman De que güey Pues tú chingate la bonita Y yo me tengo que aventar la gorda Pero pues al final Tú estás traiendo viejas O sea, tengo que hacer esto por ti ¿Me entiendes? O sea, tengo que hacer esto por ti Al final de todo Y me coja a mí también Qué puto Qué puto troll, tío Será troll, tío Voy a la tienda Yo, mi billete 100 Significa como 1 de 500 Y no lo pueden discriminar No Tío Ay, no Por favor De verdad Por favor Hacía mucho que no salía uno Ya no es la cara de siempre Que ese Ay, Dios Habéis sacado el frame de la cara Esa que parece que estoy bizco, tío Estúpida ¿Cómo estás? Eres una perra Eres un perro Actúa natural ¿Cómo estás, señor? Hola, señor ¿Cómo estás? ¿Qué dicen los negocios? Sí, aquí hablando de negocios Sí, ¿cómo estás, señor? ¿Todo bien? Eres gay ¿Qué está pasando, tío? Pero me cago en Dios Le va a salir algo de dentro, ¿eh? Ah, pero es A ella le da, ¿no? Ah, claro Viene su amiga y dice Ella lo percibe Y le recuerda al acto Y ella le da ¡Hostias! Hostia, pero ese es jodido, ¿eh? No, eso es feo Hostia, tío Qué divertido, ¿eh? Ojalá De verdad, ¿eh? Pero un colega que le pasa esto, tío No es divertido Anda que no Que te jodan A ver, para ella no La verdad, la verdad Pena, tío Pero, hostia, cabrón Es divertido, tío Es un hijo de puta Qué vano Cuánto, ¿eh? Cuánto, ¿eh? Dos ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí! 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 Hostia, mira cuántas mierdas tienen, joder Mira qué bonito, tédito gordito Mira qué rosadito que tiene el culito ¡Ay, mira qué bonit! Then the sauna ¿Qué? 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 Tengo que ver Hostia, chica Hostia, chica Estamos llegando a un punto complicado Venga, a ver si me hace la T Eres gilipo Eres completamente imbécil No lo estaba ni viendo Estaba abriendo un vídeo ¡Hijos de...! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Oh!